qué tal amigos de cristianos al día vamos a ver un vídeo donde unos testigos de jehová salen a las calles a evangelizar pero veamos cómo ellos se topan con la casa equivocada o quizás no fue la casa equivocada más bien se encontraron a un evangélico con sus creencias bien firmes vamos a ver a continuación cuál fue la interacción y qué hizo este evangélico cuando los testigos de jehová tocaron a su puerta vean esto jesus says in the end of mark 16 the true believers these signs shall follow them they shall cast out demons lay hands on the sick they be healed and they shall speak in new tongues so we need the holy spirit is not marco michael the archangel nowhere does it say that ever anywhere because jesus is not equal to any angel he's above all in fact the angels they worship him the angels they worship him so how can you be an angel see so we have to go by with what jesus says jesus never says call god jehovah jesus says call god father matthew chapter 6 i'm a true jehovah witness i witness the true jehovah the true god you have to do that bien vamos a ver ahora la segunda parte no puedo ponerlo todo continuo por derechos de autor pero no sé si notaron como el evangélico comienza a confrontarlas de forma educada diciéndoles que jesucristo no es un ángel sino que es dios ever anywhere because jesus is not equal to any angel he's above all in fact the angels they worship him the angels they worship him so how can you be an angel esto es porque los testigos de jehovah niegan que jesus sea dios y en cambio ellos dicen que jesus fue un ángel creado ahora vamos a ver la segunda parte donde tocan el tema del espíritu santo presten atención jesus says keep asking keep seeking keep knocking how much more will the father give the holy spirit to those who ask him when you ask for a piece of bread he's not going to give you a stone that's what he says so you got to seek the holy spirit and the power of the holy spirit is the power of the holy spirit not the holy spirit himself he has power but he is not just power he can teach us power cannot teach us that's not a personality you just read it yourself in your own bible the new world translation john 16 8 remember this so god bless you my my friends go in the name of jesus quien es el espíritu santo vemos en el vídeo que él les dice eso de que el espíritu santo no es sólo poder es que para los que no lo saben los testigos de jehová enseñan que el espíritu santo no es dios sino que es una especie de energía o poder que sale de dios solamente eso y obviamente eso es una mentira y una falsa enseñanza ahora que otro elemento me gustó mucho del vídeo y que debemos tomar en cuenta noten como el evangélico se manejó con una actitud de paz con educación sin ofenderlos eso es importante porque a veces no sólo es importante tener la verdad también es importante la forma como nos comunicamos como tratamos a las personas porque esto muchas veces ayuda a que las personas presten atención a lo que decimos o nos rechacen por la forma en como lo decimos si les ha gustado este vídeo les invito a darle la y compartirlo esto es cristianos al día en este canal también tenemos otros vídeos hablando de los testigos de jehová soy esa o mejía les invito a suscribirse a este canal